Me acaricia la carretera Como algo que nunca se ha visto en la Tierra Y vendrán a buscarnos de todos los puertos Que harán nuestra magia en las tiendas Pero sé que tú y yo corremos Aunque se acaben las fuerzas Pero sé que tú y yo corremos Sé que tú y yo podemos Si hace falta volaremos Porque somos dos cometas Somos estrellas ardiendo en la noche Ni siquiera los astrónomos sabían darnos nombre Cuando las flechas lleguen al bosque Tú y yo seremos el viento que sople Ya me escuchaste hablar Entre sueños de alguna estupidez Todos querían ver nuestra caída Eterna ingravidez Ahora que veo el cielo en tus ojos Me atrevo a volar hasta que estemos lejos Ahora que estamos fuera de contexto El universo nos queda pequeño Pero sé que tú y yo corremos Sé que tú y yo podemos Si hace falta volaremos Porque somos dos cometas Somos estrellas ardiendo en la noche Ni siquiera los astrónomos sabían darnos nombre No nos alcanzan No nos conocen Tú y yo seremos el viento que sople ¡Hey! ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 ¡Un, dos, tres, pillas! ¡Suscríbete!